Ya lo veis, volvemos a estar en la Selva Negra, donde España ha llegado este mediodía, después de ganar Albania en Dusseldorf. Hoy, como siempre, entrenamiento de recuperación pospartido, con todos los jugadores que no fueron titulares ayer. La buena noticia es que Jesús Navas, que acabó cojeando, salió cojeando del estadio, ha entrenado con normalidad, ha pasado pruebas y no tiene nada grave, estará disponible para el partido de octavos. Y han empezado a hacer trabajo de campo, tanto Ayose como Nacho. Veremos si pueden llegar a Colonia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.